Incafo, ya te envié el refinado Ahora sí, tengo Tengo la solicitud de amistad Gente, así se consigue amigos Legal, se lo envié Le envié el refinado Toma mi amistad Yo también te acepto tu solicitud Le mandé algo a Inca A ver cómo reacciona también ¿Qué? ¿Cinco inusuales? No puede ser ¡Holy Dios! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Búscame algo más de pista! ¡Julean! ¡No mames! ¡Eres el güey del Team Fortress! ¡No! ¡No lo diga! ¡No lo diga! ¡Es el güey! ¡Eres el güey del Team Fortress! ¡Es el Fortnite! ¡Es el güey del Fortnite! ¡Es el güey del Fortnite! ¡Oh my God! ¡No! ¡No! ¡Oh my God! ¡No! ¡Gente, no lo digan! ¡No lo digan! ¡Oh my God! ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¡No, chucha! ¡Ah, verdad! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Momento Fortnite! ¡Vamos! ¡Momento Fortnite! ¡Vamos allá! ¡Momento Fortnite! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Mira, mira, ahí dice que quedan todas las zonas ¡Momento Fortnite! ¡Momento Fortnite! ¡Momento Fortnite! ¡Momento Fortnite! ¡La Mini Castle! ¡La Mini Castle! ¡La Mini Castle! Nos matamos a muchísimos ahí ¡No! ¡No te mueras! ¡Ganzo! ¡No! ¡Ganzo! ¡No, Chris! ¡Ganzo! ¡Ganzo no! ¡No! ¡Qué bonito es el Odal! ¡Sí! ¡Lo tengo completo! ¡Uy! ¡Dame que te caes! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿El patenteo está aquí? ¿Qué? ¿Se mató el patenteo? ¿Se podía caer por ahí? ¿Qué ha pasado, pato? Ganzo, disparale a su 3 puntos Que decía Chris que... que ya puede estallar a Inca en su canal cuando subas el video ¡Oh, wow, wow! Título del video, título del video ¡Let's go, gente! ¡Ya, toma, mira! Nos hicimos ese... ese heavy, traidor... mamalón ¡Te vengaré! ¡Dale Inca! ¡You can do it! ¡Eso, mira! ¡Vamos a Fortnite! ¡Cuidado! ¡Tengo Pichi, ayuda! ¡Cuidado! ¡Ugh! ¡Cuidado! 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 ¿Estás rapando como en... Friday Night Honky? Pepe ¡Ah, no hablo! ¡Scoot shooting! ¡Scoot shooting! ¡Scoot shooting! ¡Noooo! ¡Yuuu! 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 ¡Scoot shooting! ¡Es un spy! ¡Ajajaja! ¿Te imagina que me expulso el poder? ¡Sería buenísimo! ¡Ojalá lo hagan! ¡No, yo te expulso! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nooo! Bueno, intenté tocar el punto, pero no pude... ¡Oh, oh! ¡Claro! ¡Defendé un último, gente! ¡Uun último! Malas noticias, Tillyness ¿Qué salió? WTF, ¿Por qué tiembla? ¿En 10 minutos? El rey esqueleto ¡Diez minutos! ¡Diez minutos de contenido, gente! ¡Let's go! A defender A defender Así que espero que digan algo gracioso Durante los próximos 10 minutos Fortnite Me gusta la salchicha ¿Qué? Todos estamos diciendo cosas aleatorias Fortnite Mira Fortnite Hay que poner de título Jorge Bento pero es Fortnite Literal Fortnite ¿Por qué me dio ese huevón? Y yo aquí con uno de vida Estoy a uno de vida ¡Hule al Elenji! ¡Eso! Buena Me voy a juzgar ¡Se cayó el Heavy rival! ¡Se cayó el Heavy rival! Sí me sorprende de que estemos defendiendo tan bien Con este Heavy Es el meta gente Es el nuevo meta ¡Oh my God! ¡Ya! ¡Ele hubo meta! Es el nuevo meta gente Mira Ahí estaba un Heavy enemigo Estoy siendo de escopeta Entra con Rossell Y respetos para él ¡Oh my God! ¡Uy sí! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡No! ¡No! Hola Missy ¿Qué viste? ¿Qué viste? Un Spy Al lado derecho hay dos enemigos Dios El punto Uno con medic El punto El punto El punto Yo te estoy con sienta ¡El punto aparte! ¡El punto y van a ganar! ¡El punto! ¡Y el punto! ¡No! Me quiero deslizar, que verga ¡Alo! ¡Alo Virg! Habilidad ¿Para qué sirve eso de la garguala? Te da alma, pero para el contrato Te da 10 nada más Yo puedo entregar mi contrato de hecho No, da 10 ¡Da 10! Les reto hacer una kill con la burla ¿Con una tank? A ver Sí, con el arco No, yo no puedo Me muero ¡Ey Sniper! ¡Cuidado Sniper! ¡Lo maté! Buenísimo Ah, pero no fue tankil No fue tankil Ya sé que no estaba para tantear Quería ser un 360 así bien gamer ¿Viste qué te pasó? ¿Te tropezaste? Se tropezó Me trompecé a hacer mi 360 Me trompecé brother Espera, me tengo una de vida Tengo una de vida Ah, Hyper! machine UFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFU Ja, lo maté. What? No! Ah, Chris! Ya se me lo mato, iba a ser verdad. Oh, está buenísima, buenísima. Se lo hizo de una. En la próxima te equipas el Darwin. No te pases, viene por mí, se lo mendigo robando. Toma, para el contrato. Nice. Pensé que ibas a decir para lobby, pero para el contrato también sirve. Palol. ¡Ya se vea el firma! Otro downkill, otro downkill. Lo vi, lo vi. No, 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 no. Oh! Güey, ¿cómo moriste, güey? ¿Cómo moriste? Me acuchillaron y me rompieron el apéndice. Como en la vida real, gente. Muy bien emocionado. Como en el Fortnite. Como en el Fortnite. No puede ser. Agente, momento Fortnite. Ojo, ojo. Se la saca, eh. Se la saca y la pone en la mesa. ¡Toma! Ojo, güey. Para esta explosión. Yo completé el bonus. Let's go. El bonus. Pero güey, fue una a dos. Fue una a dos. Nice. Wow, buenísima. Nada, buenísima, bro. Ah, pero yo hice cuatro downkill. Eh, Ganso-chan está de Sol, diablo. Go. Ganso-chan. Eh. ¡Rompí esta meta! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Pero creí que habían dicho que ya podíamos jugar de cualquier otra cosa, ¿no? No. No, no se puede, es parte del contrato. No. Bueno, gente, voy haciendo la petición de expulsión para Ganso-chan. Ya, que sale la expulsión. Ya, que sale la expulsión. Si no se cambian los próximos seis segundos, gente. Sale la expulsión. Me quedé sin munición. Bot, issue, kick, bot, target, Ganso-chan. Bot, bot. Ganso-chan, bot. Ganso-chan, bot. Es bot, Ganso-chan bot. Ahí van, gente. Es que son test, como test sentis, ¿no? What the fuck? No. No. I'm going to throw my mouse across the room. What the fuck? ¿Qué le pasa? Revole ese, dude. Güey, hay tres, hay cuatro sentis abajo. Hay cuatro sentis abajo, bro. No, como quiere. Bueno, no hay opción. Todos de Spy. Esa sí me gusta. Ah, pero ya va a acabar la partida, bro. What? No, pero igual. Con lag. Matos de ese Spy, matos de ese Spy. Eso. Ya sí, a bailar la fuga. Sí, sí, sí. Dale, Alan. Tú puedes... No, no sapien ni madres. Gigi, estoy contento porque Obama dijo Gigi. No sapiens de seguirnos en el. Ahora veremos ustedes.... Ahí vamos a ir. Dos. În parte o del de fixede. Lo que vamos a jugar. Seinfiar es una veinte memories. Y, también los elementos de Toeli, Gracias por ver el video